Autoridades, invitados, miembros del jurado, compañeros y finalistas de esta edición, patrocinadores, bienvenidos a esta fiesta que celebramos un año más gracias a nuestros patrocinadores, precisamente el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial y CaixaBank, y a entidades colaboradoras como la Fundación Centro Nacional del Vidrio, Iberia, Paradores, Procose y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, con Repsol, entre otras, a la ayuda del campus María Zambrano para celebrar las jornadas de periodismo en lo global, que ya han cumplido trece convocatorias, y por supuesto también a la reina doña Leticia, que una vez más ha aceptado la presidencia de honor. Han pasado dos largos años desde que nos encontramos en este auditorio con un idéntico motivo que hoy. Poder entregar estos premios a los finalistas del Cirilo es una satisfacción por las vicisitudes que hemos pasado todos, y en especial porque esta vez la organización ha sido compleja hasta el último momento. Sin embargo, es una realidad de nuevo gracias al trabajo de la directiva de la Asociación de Periodistas de Segovia, de forma significada de Aurelio Martín, la comisión organizadora que él coordina, y Victoria Domínguez, presentadora y realizadora de esta gala. Es para mí un motivo de orgullo presidir el jurado del premio, que tiene más prestigio entre los periodistas españoles que hacen su trabajo en otros países, en la mayoría de las ocasiones en condiciones y circunstancias difíciles y peligrosas, en medio de conflictos y casi nunca en las mejores condiciones. Es una oportunidad para que recordemos, por ejemplo, a David Beriaín y Roberto Fraile, asesinados en África el pasado mes de abril, para que recordemos también a Ana Alba, finalista de la anterior edición y una apasionada de esta profesión que disfrutó hasta su último día y que, por desgracia, no puede estar con nosotros. Y para recordar también a todos los periodistas que realizan con honestidad su trabajo en el ámbito internacional o en el más local, a quienes ejercen su derecho a informar en circunstancias extraordinarias en este tiempo de pandemia y también de noticias falsas, de proliferación de manipuladores anónimos o con nombre y apellido. Recordemos a profesionales como Alfredo Matesant, que con su trabajo construyen sociedad, a quienes, como decía Cirilo Rodríguez, en nombre de quien está instituido este premio, cumplen con las premisas de que el periodista necesita renovarse, alcanzar profundidad, belleza, rapidez y esto todos los días. Porque los periodistas, como sabe cualquiera con sentido común, juegan un papel vital para la buena salud de las democracias, si trabajan con la necesaria independencia que protege su credibilidad. Durante estos largos meses, este virus, que parece darnos ya un respiro, ha acelerado el cambio inexorable hacia las ediciones digitales de los periódicos, ha impulsado el teletrabajo en muchos medios, incluidos los digitales, y ha inducido otros cambios en las relaciones entre informadores y destinatarios de la información que tardaremos en analizar. Tardaremos en saber cómo ha afectado con detalle la pandemia al desempeño del periodismo. Tenemos que recoger lo que piensan muchos colegas, y entre otros muchos he cogido un testimonio que reflejó en un artículo el pasado mes de noviembre Enric González, ganador también de este premio. Él decía, los periodistas podemos sentirnos orgullosos de sacar adelante nuestro trabajo en las actuales circunstancias, y de hecho, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y otras instituciones están ya en ello, en valorar cómo nos ha afectado esta pandemia y cómo tenemos que trabajar en el futuro. Como nuestros tres finalistas de esta edición, Mavi Doñate, corresponsal de RTVE en Asia Pacífico durante seis años, ahora destinada en París, José Naranjo, corresponsal del país en África Occidental, y Francisco Carrión, redactor del Independiente ahora, pero que ha estado once años en el Cairo, informándonos de lo que ocurría en Oriente Medio. Ambos son ejemplos de cómo ir donde pasan las cosas para contarlo, para mantenernos informados de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, a pesar de que, como decía también Enric, lo hagan en una carrera de obstáculos, y cuando más que antes, informarse se ha convertido en algo poco agradable para muchos ciudadanos, incluso por la polarización política y de los medios. Recordemos otra vez a Ana Alba. Hace dos años mencionó aquí, en Segovia, que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad. Y en estos tiempos, en los que hay una evidente falta de cultura de la transparencia entre la clase política y una tendencia de los ciudadanos a dar crédito a las medias verdades, según acaba de explicar el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, los periodistas, como garantes del derecho de información, tienen que estar en la primera línea de batalla contra la desinformación y las noticias falsas. Así trabajan nuestros tres finalistas. Por eso están aquí, porque sus compañeros de profesión les propusieron y el jurado les eligió, entre otros candidatos, para ser finalistas del premio Cerislo Rodríguez. En unos minutos conoceremos la decisión final y no he de extenderme mucho más, porque este año también las circunstancias son excepcionales, después de casi dos años sin poder celebrar este acto y en una época que no es la habitual, porque siempre solemos hacerlo al final de la primavera y estamos al comienzo del otoño. Esperemos que en la próxima edición recordemos del todo la normalidad. Este premio fue instituido en 1984 para recordar a un periodista segoviano que fue un referente para muchos otros, para generaciones más jóvenes dedicadas al reporterismo y la corresponsalía y están aquí como finalistas del premio Cerislo Rodríguez, como decía José Naranjo, María Victoria Doñate y Francisco Carrión. Los tres recibirán esta tarde la Lente de la Tierra, elaborada por los artesanos de la Real Fábrica de Cristales de la Granja que les representa, y que solo diferencia al ganador por el tamaño. Disfruten de esta fiesta del periodismo y con periodistas. Y les recuerdo, como en anteriores ocasiones, que estamos comprometidos a seguirles informando. Muchas gracias. Y este es el sobre con la decisión del jurado. El premio que entregamos esta noche por trigésimos esta vez en Segovia homenajea a Cirilo Rodríguez, periodista segoviano, maestro en el oficio de corresponsal, el que cuenta y contextualiza las noticias desde más allá de nuestras fronteras, el que nos ayuda a entender historias y realidades por distantes que estén física o culturalmente. Y en muchos casos lo hacen en zonas de conflicto o en países donde no son bienvenidos, hasta el punto de dejarse la vida en el intento. Dos nombres que queremos recordar esta noche, Roberto Fraile y David Beriain, asesinados por un grupo terrorista en Burkina Faso hace cinco meses. Para ellos va nuestro recuerdo hoy, también para Ana Alba, finalista de este premio Cirilo Rodríguez en 2019, que al subir a este escenario denunciaba la precariedad en que trabajan muchos corresponsales. Gracias por ver el video. Los finalistas esta noche son Francisco Carrión, hoy en El Independiente, candidato por su trabajo como freelance en El Cairo, Mavi Doñate, que ha sido durante seis años corresponsal de Televisión Española en Asia-Pacífico, y José Naranjo, corresponsal del país en África. Vamos a comenzar a conocer a los candidatos. Y empezamos por Francisco Carrión, trabaja en El Independiente, como decía, pero en la última década ha colaborado como freelance con El Mundo, Mediaset o el comercio de Perú. Ha contado las revueltas que depusieron a Hosni Mubarak el golpe de Estado en Egipto, los estragos del Estado Islámico en Irak, los cambios en la península arábiga. Firmó exclusivas, como la entrevista a la madre de Mohamed Atta, cerebro del 11S, un reportaje que desveló el paradero de uno de los responsables del 11M o la información sobre Omar Sharif aquejado de Alzheimer. En 2019, informó además desde Jordania, Turquía y Grecia con trabajos de alcance internacional. La entrevista a la prometida de Jamal Khashoggi, periodista asesinado en el consulado de Estambul, o la del padre de Alán, el niño cuyo cadáver en una playa fue símbolo de la tragedia siria. La información sobre el plebiscito que mantendrá en el poder Abdel Fatali al-Sisi hasta 2030 motivó la amonestación pública del gobierno egipcio y el inicio de unas presiones que finalizaron con la retirada de su acreditación y el consecuente abandono del país, donde hay decenas de periodistas arrestados, medio millar de páginas web bloqueadas y una severa vigilancia de las redes sociales. Escribe con valentía y compromiso reportajes de contenido social, dando visibilidad a las víctimas de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o muerte bajo custodia. Al otro lado, a menos de dos kilómetros está el primer cuartel del Estado Islámico, sobre una zona que ha estado siete años en manos rebeldes. A pesar de la amenaza del Estado Islámico, una reducida comunidad de monjes insiste en permanecer aquí. Música para curar las heridas. Estamos en el nuevo canal de Suez. Egipto construye aquí una segunda hendidura de 72 kilómetros de largo y 24 metros de profundidad. Estamos en Cafre de Meselja, la patria de José Mubarak. 44 años disfrazada de hombre para alimentar a su hija. Entramos en el Gran Museo Egipcio. Música Como corresponsal de Televisión Española en Asia Pacífico, Mavi Doñate ha informado en los últimos seis años sobre acontecimientos de altísima relevancia, como el deshielo de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, los atentados de Nueva Zelanda y Sri Lanka, el terremoto de Nepal y varios tifones en Filipinas. Sin afán de protagonismo ni de espectáculo, ha contado con espíritu crítico las manifestaciones populares en Hong Kong, el trigésimo aniversario de la matanza de Tiananmen, la persecución de los uigures en Xinjiang, la represión de la disidencia política o la violación de los derechos humanos y, claro, la pandemia del coronavirus desde que en diciembre de 2019 las autoridades chinas alertasen de un peligroso brote infeccioso en la ciudad de Wuhan. Y lo ha hecho con sensibilidad, responsabilidad social y encontrando siempre el camino para acceder a fuentes sólidas, propias y contrastadas. Mientras en las redes sociales proliferaban bulos y fake news, ella informaba con rigor y solvencia desde un país donde la libertad de prensa es una quimera. Sus crónicas y reportajes destacan por su rigor y profesionalidad. Su estilo directo y capacidad pedagógica y divulgativa, su exquisito cuidado del lenguaje aportan contexto y profundidad sobre una zona distante, distinta y desconocida a este lado del mundo pero que cada vez juega un papel más importante en la geopolítica global y todo esto en un minuto y quince segundos como mucho. Así está desalojando la policía una calle céntrica en Hong Kong. Batallas campales entre la policía y los activistas es la declaración de Osaka. Esto que les estamos contando lo tuvimos que grabar hace tres meses, la única vez al año en la que podemos sacar la cámara. Que ya puede poner nombre y apellidos a una persona por su forma de caminar. Cumbre fracasada que ha dado al traste con las expectativas. Este papá no es el primero que visita las dos ciudades marcadas por la bomba atómica. El gobierno de Nueva Zelanda empezará a debatir un posible cambio en la ley de armas de Ford. Se informase de la muerte de Lee Weh-Niang infectado por este coronavirus. Parecen escenas de una película de ciencia ficción pero es el Pekín real de estos días. Controlan con detectores especiales que no tenemos fiebre. Solo así desde el coche podemos mostrar todo el perímetro del mercado de mariscos de Wuhan. Y ya vemos que se acerca la policía. A partir ya de esta noche se puede salir de aquí de la ciudad. Bueno, nos cortan, nos desinfectan, indican que estamos en cuarentena y colocan sensores en la puerta que avisan si salimos. Y la terna de finalista es la completa, José Naranjo. Es difícil encontrar a alguien con una visión más global de África que Pepe Naranjo. Es uno de los periodistas españoles más experimentados, especializado en un continente en el que viven 1.300 millones de personas y que pocas veces ocupa portadas. Son historias que también deben importar pero difíciles de vender y él lo consigue. Es corresponsal del país en África y colabora con otros medios como la Cadena Ser, Radio Nacional de España o la revista 5W. Trabajaba en Canarias, vio llegar la inmigración y decidió encontrar el porqué, así que cruzó a Senegal y allí lleva ya una década. Ha realizado un seguimiento especial y sobre el terreno de la guerra de Mali, las epidemias de ébola, el conflicto de Boko Haram, el terrorismo en el Sahel o las rutas de la migración y en el último año y medio de la pandemia del COVID. Ofrece un perfil de equilibrio entre la vocación africana y la distancia del activismo, a pesar de las duras situaciones a las que se enfrenta y sobre las que informa. Suma varios premios por su trabajo que compagina con la participación en cursos, talleres y seminarios de periodismo. Es miembro del Consejo Asesor de Casa África y autor de los libros Cayucos, Los Invisibles de Colda, Historias olvidadas de la inmigración clandestina y El río que desafía al desierto. ¡Gracias! 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 El jurado ha vuelto a deliberar esta tarde. Puedo dar fe de que no ha sido fácil la decisión. Está aquí, en este sobre. Voy a abrirlo. Tanto los finalistas como el ganador van a recibir el mismo trofeo, La Lente de la Tierra, un diseño exclusivo del Centro Nacional del Vidrio, Real Fábrica de Cristales de la Granja, formada por dos piezas, un cálid y sobre él una esfera que simbolizan el mundo sostenido por el pilar de la información. Y ahora sí, llega el momento primer finalista del premio Cirilo Rodríguez en su 36ª edición, Francisco Carrión. Entregan el premio Andrés Ortega, presidente de la Fundación Centro Nacional del Vidrio y Nemeso Rodríguez, presidente de la Federación de Asociación de Periodistas de España, la FAPU. Gracias. 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 Creo que me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Sí. Buenas noches. Lo primero es para mis compañeros, Mavi, Pepe. Yo creo que el premio es haber conocido, haber compartido este día y medio en Segovia. Permitidme que lo lea, quiero ser claro, directo y no olvidarme de nada. Quienes me conocen saben que detesto hablar de periodismo y de los periodistas, del ejercicio interminable de mirarnos el ombligo. Es un acto que considero una banalidad y una distracción de lo que debe ser nuestro trabajo, buscar historias y contárselas a la gente. Siempre he pensado que debía dedicar todas mis energías a encontrar las mejores fuentes, a llegar un poco más allá de lo que ya se conocía y a pulir las historias para que fueran redondas, incontestables con la verdad. No he renunciado a este compromiso personal, pero hoy, como excepción a esa regla, voy a hablar de mí. Hace unos meses dejé el trabajo que había sido mi pasión durante más de una década, por cuya labor estoy hoy aquí con todos ustedes. No he hablado públicamente de ese pasaje ni de sus detonantes, pero hoy me encuentro por fin con la energía de hacerlo por primera vez. Durante los años que cubrí la primavera árabe me emocioné con el valor de aquellos jóvenes que dejaron de aceptar lo inaceptable y se echaron a las calles. Lucharon pacíficamente, con enormes dosis de ingenuidad a veces, pero siempre con lealtad a lo que creían. La historia posterior fue implacable con ellos. En Egipto, islamistas y militares pactaron primero sepultarlos, arrinconarlos y más tarde destrozaron con su incapacidad para compartir el poder todos y cada uno de aquellos sueños alumbrados en 2011. Ellos, los verdaderos protagonistas, son hoy carne de cárcel y exilio. Otros ya no viven para contarlo y algunos de los que están recorren aún un tortuoso camino plagado de secuelas psicológicas. Egipto es hoy una de las grandes cárceles de periodistas del planeta y uno de esos agujeros negros de la libertad de prensa por delante de Irak, Turquía, Venezuela o Rusia. Yo siempre he admirado profundamente su determinación, un coraje que durante los últimos años en el Cairo, en un ambiente cada vez más asfixiante, se volvió hacia mí como un boomerang. ¿Por qué yo, que era capaz de contar sus historias e injusticias, era incapaz de actuar y dejar de aceptar lo inaceptable? Mi última etapa en el Cairo estuvo marcada por circunstancias que hacían sentieme en mitad de un tupido fuego cruzado. Debía bregar con constantes llamadas al orden de las autoridades locales, enfurecidas por lo que publicábamos y por romper el silencio que trataban de preservar sobre la represión. Llegaron a amenazar con una retirada de acreditación, una demanda judicial y una deportación. La situación de los periodistas locales, lo recordábamos estos días, es aún peor. La otra circunstancia se desarrolló en Madrid. No son buenos tiempos para ejercer el periodismo internacional en España. Pertenezco a una generación que ha sido condenada a contentarse con las migajas. Ser freelance hoy es aceptar una protección laboral nula y una posición de extrema debilidad frente a quienes deben comprarte las historias, empezando por el ejercicio de responder a los correos de propuestas. Es vivir permanentemente a la intemperie, al capricho de un editor no siempre magnánimo. Hace unos meses me vi enfrentado a una reflexión de la que surgió mi decisión de no aceptar lo inaceptable, como los protagonistas de alguna de mis historias. Tras una dedicación extrema durante años en una labor maratoniana que nutría con reportajes y historias propias muchas de las secciones del periódico, llegué a la convicción de que no merecía la pena seguir en las condiciones en las que trabajaba con cada vez más limitaciones para viajar y hacer el trabajo como consideraba que debía hacerlo. En mayo hice las maletas y me fui del Cairo y también del Mundo. Imagino que pensarán por ahí que fue una decisión radical, pero no me arrepiento. Me consta que no soy el único freelance que ha recorrido ese camino últimamente. Para desgracia de mi generación, el periodismo internacional en español es cada vez más un reducto donde reina el voluntarismo de cada cual y brilla por su ausencia la más leve exigencia de profesionalidad. A menudo lo que se termina premiando es el refrito complaciente institucional. Agradezco al jurado haberme elegido entre los finalistas de esta edición. Ojalá sirva esto como reflexión del periodismo que estamos haciendo hoy y de cómo deberíamos tratar a los freelance que arriesgan su vida y le dedican horas interminables a una pasión a mayor dolor del periodismo internacional y a su situación cada vez más precaria en nuestro país. La mayoría de los freelance que hoy copan el periodismo internacional en español hacen su trabajo con escasos recursos y un desamparo digno de denuncia, con un entusiasmo a menudo no correspondido por sus jefes. Este reconocimiento el mío tiene nombres y apellidos. Lleva el de todos mis compañeros de profesión con los que compartí los años más intensos y extenuantes de la historia reciente de Egipto. También el de los colegas de la Agencia EFE donde comenzó mi periplo profesional la mejor escuela de periodistas que conozco. Los de quienes me abrieron las puertas del mundo Paco Herranz y Ana Alonso. Trabajar y cooperar con ambos con Paco y Ana en aquella sección de Internacional sí que era un disfruto continuo. A la sección de Crónica y el de Fonso Olmedo donde firmé algunas de las historias de alcance internacional una prueba de que el periodismo en español puede marcar agendas y firmar exclusivas y no reducirse al seguidismo bochornoso de la cruzajón a ser menotraductor. En junio como saben me incorporé al proyecto del Independiente con la voluntad de continuar aprendiendo. Mi gratitud también para Casimiro García Badillo por apostar en Madrid por alguien que se curtió lejos de casa y que asume hoy el reto de contar esos dos mundos que llevo de establecer un diálogo entre ambos. Si queda algún margen para salvar esta profesión y defender este oficio maltratado por unos y por otros deberíamos aplicarnos en ello recordando que nada justifica que nuestro gremio se convierta en una vida trituradora de seres humanos o un campo de batalla donde todo vale. En el periodismo que yo defiendo y en el que creo deberíamos reconocernos todos no caben las vacilaciones. El lado correcto es de los débiles siempre y bajo todas las circunstancias. el de aquellos jóvenes egipcios que dejaron de aceptar lo inaceptable y se echaron a las calles. Muchas gracias. Bueno, se va acercando el momento en el que ya vamos a conocer el ganador o ganadora de esta gala. Vamos a dar a conocer el nombre del segundo finalista, del otro finalista y por tanto por descarte ya sabremos quién ha ganado esta 36ª edición. Para el premio al otro finalista de la noche va a subir al escenario Sara Dueñas, vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Segovia y Tomás Alcoberro, decano de los corresponsales españoles. Finalista de la 36ª edición del premio Cirilo Rodríguez José Naranjo. Gracias. Gracias. Muchas gracias al jurado por haberme elegido para estar esta noche aquí como finalista de este magnífico premio. Coincido con Fran, ha sido un auténtico lujo, ha sido un honor estar aquí en Segovia, en esta preciosa ciudad que hacía años que no conocía, que no visitaba, había estado solamente un par de veces. Y la verdad es que no tenía nada preparado para decir, pero sí que tenía, sí que quería transmitirles algunas ideas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, el agradecimiento al jurado. Me acuerdo siempre en estos días, ¿no? Cuando se reconoce el trabajo de uno, me acuerdo mucho de mi familia, siempre, toda la renuncia, todos los sacrificios. Yo soy un pibe de Telde, de un pueblo de Gran Canaria, que un día tuvo un sueño, que era el sueño de salir al mundo, de contar historias. Y hace diez años puse, digamos, no la primera piedra, porque ya había ejercido el periodismo en mi tierra, en Canarias, pero sí que di el paso de irme a vivir a un país extranjero, a Senegal. y lo que me motivó sobre todo a irme a África fue un poco tratar de entender ese inmenso drama que en aquel entonces y que hoy todavía seguimos viviendo en nuestras costas, sobre todo en las costas de mi tierra, en Canarias, pero también en las del sur peninsular y en otros lugares que es el tremendo drama de las migraciones. Eso me empujó, me animó a irme a vivir a África, en concreto a Senegal y una vez allí pues me ha tocado vivir de todo, la verdad es que ha sido un viajazo personal y profesional de guerras, epidemias de ébola, de hambrunas, golpes de estado, recientemente hace nada, hace quince días estaba en Guinea Conakry en un golpe de estado y ha sido realmente, he tenido la inmensa suerte de tener un trabajo en el que aprendo día a día, en el que le pongo toda la pasión y en el que creo que de alguna manera he podido cumplir ese sueño que yo, que tenía ese pibe de Telde que era el de contar historias, ¿no? Y decía lo de mi familia porque creo que ese apoyo de la familia sobre todo entender las ausencias ha sido fundamental, el apoyo también y el respaldo de tantos y tantos sería imposible nombrarlos a todos, compañeros y compañeras del periodismo local del que yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de él y de ser mi cuna profesional, de ese periodismo a veces tan denostado o tan incomprendido pero que creo que es fundamental en nuestra sociedad y luego compañeros y compañeras más recientes, por supuesto al periódico El País que me ha dado también la oportunidad de tener una gran visibilidad y de entender algo que al menos en parte algo que yo creo que es muy importante y es que África debe contar África no es el último rincón o no debe ser el último rincón del interés informativo sino que debe ir ocupando una posición cada vez más justa de lo que realmente es que es un continente que es nuestro continente vecino a nosotros que hay 1.300 millones de personas y que lo que allí pasa nos debe importar por muchas razones así que bueno ese es mi empeño ese es mi trabajo lo hago con toda la humildad con toda la con todas las ganas y con toda la pasión yo creo por terminar que el periodismo no debe nunca perder o los periodistas no debemos nunca perder la capacidad de ponernos en la piel del otro de mirar allí donde hay un ser humano que sufre el día que perdamos esa capacidad este oficio perderá su sentido pero estoy convencido de que con Mavi flamante ganadora del premio de Cirilo Rodríguez enhorabuena con Fran y con otros tantos jóvenes periodistas a los que pese a la precariedad de la que de la que hablaba Fran estoy seguro de que con ellos este oficio tiene mucho futuro muchas gracias y el premio a la ganadora del Cirilo Rodríguez la lente de la tierra ahora se lo va a entregar la alcaldesa de Segovia Clara Luquero y la directora territorial de CaixaBank en Castilla y León Belén Martín nos ha contado la pandemia desde su epicentro anticipándonos lo que nos iba a llegar María Victoria Mavi Doñate Herranz ganadora del premio Cirilo Rodríguez este año aplausos 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 bueno antes de devolverla la quería tener para deciros que este premio Cirilo Rodríguez es tuyo Fran y es tuyo Pepe esta mañana cuando estábamos en la entrevista de Cinco Continentes en Radio Nacional os he dicho que no pararía de escucharos porque yo creo que cuando hay buen periodismo y los periodistas hablamos entre nosotros la lengua que conocemos esa lengua del periodismo que es buscar historias buscar la verdad destapar las injusticias levantar las alfombras no para meter el polvo en otro sitio sino para contarlo pues creo que se crea un vínculo de hermandad que aunque no os conocía antes la verdad es que pues bueno estos días hemos conseguido pues esa amistad y de verdad que no creo que me lo merezca o os lo merecéis vosotros casi más que yo así que nada muchísimas gracias estoy un poco emocionada yo que estoy acostumbrada a hacer directos se me hace difícil hablar la verdad es que no me había preparado nada porque tampoco me imaginaba que iba a ser la ganadora del Cirilo Rodríguez gracias por supuesto al jurado gracias a Juan Tato jefe de internacional de Radio Nacional de España que apostó por mí desde el principio como te dije Juan no sé dónde estás pero cuando me dijiste que me proponías ya te dije con que alguien de esta empresa un compañero me proponga para el premio para este prestigioso premio que es yo creo el mayor y el mejor de periodismo internacional ya me doy más que por satisfecha gracias al jurado por hacerme quedar finalista y por darme ahora pues este galardón yo como Pepe también cuando era pequeña tenía muy claro que quería contar historias que quería ser periodista y mi sueño era o fue ser reportera de guerra la verdad es que al final la vida me llevó por caminos diferentes la corresponsalía en Asia Pacífico me llegó cuando menos me lo esperaba y también tengo que dar las gracias a mi empresa las diferentes direcciones de Radio Televisión Española o de Televisión Española de los informativos de Televisión Española que han apostado por mí y me han dejado quedarme el máximo de tiempo en una corresponsalía como es Asia Pacífico es verdad que la pandemia también forzó que estos dos últimos años me quedase pero bueno para mí ha sido un regalo ha sido un aprendizaje de vida China es un país fascinante complicado para trabajar yo no sé si he crecido profesionalmente sinceramente pero sí que he crecido como persona me he vuelto de allí más paciente más curiosa más comprensible y tolerante menos entendiendo la radicalización la polarización la visión única que da por ejemplo en la política un partido único como pasa en China más tolerante es decir yo creo que como persona he crecido quiero agradecer a toda mi familia a mi marido a mis padres contaba a Evaristo Canete ayer que mi padre que es un rudo aragonés cuando llegué a casa hace unos días y le di un abrazo bueno me emocionó yo también se emocionó yo nunca había visto a mi padre llorar y me di cuenta que efectivamente el sacrificio que hacen los familiares por nosotros por dejar cumplir el sueño que tenemos que a veces se nos olvida lo importante que son ellos y que sin su apoyo no podríamos llegar pues donde llegamos o contar las historias no me gusta hablar de mí misma la verdad es que me gusta pues bueno que cuando me pongo delante de una cámara pues para dar una noticia para contar una historia así que perdonad los nervios perdonad la emoción os quiero dar pues las gracias de nuevo Segovia este encuentro la verdad es que es un lujo porque como decía antes es un pequeño reducto una pequeña un pequeño encuentro de grandes profesionales ¿no? y bueno y que nos hace recordar la importancia del periodismo internacional en un mundo ahora además que yo creo que la pandemia nos ha enseñado más que nunca que debemos mirar hacia sitios por lejanos y recónditos que estén los virus no entienden de fronteras pero tampoco la economía o lo que va a ser China por ejemplo o está siendo ya con ese proyecto que tiene de ser un país que alcance la hegemonía mundial con lo cual debemos seguir mirando Gervasio Sánchez dijo en una conferencia que coincidí con él hace unos días hace unos meses que allá donde no hay periodistas y hay injusticia la injusticia es mayor allá donde no hay prensa y hay guerra la guerra o los que hacen la guerra cometen atrocidades mayores con lo cual esa necesidad del periodismo internacional sigue siendo necesaria y bueno pues reitero las gracias y un abrazo para todos gracias aplausos aplausos y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo